Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Yo soy DictorGames, estamos aquí en un video más Ahora estamos en Call of Duty Modern Warfare Remastered Pues sí amigos, estamos aquí en Team Deathmatch Ay, güey, yo me lo muero ahí Como ven, soy medio noob en este juego Este, la verdad es un juego súper puto Súper chingón, pero este, soy medio noob Pero no importa, todo mejor en un tiempo Este, amigos, ya mero es Navidad Les iba a decir, todos los que tienen Xbox One Este, dejen su game attack O su Facebook en la descripción En los comentarios, y yo les voy a textear o algo Y les voy a hacer un plan de GTA V Este, un video Para, y ustedes van a seguir obvio en el video Y sí amigos Solo, este Es para hacer un video como Saben cuando es la de esta navideña El Rockstar, sale como, saca nieve En el GTA V, online No sé si es, no sé si es, no sé si es, um, modo historia también Pero online estoy seguro que la van a sacar ese año también No sé cuál día es, pero yo digo que sí Como cualquier otro año, la van a sacar Ok Puta madre No lo puede matar A ver amigos Saben todos los Call of Duty Ya, todos los pinches monitos huelen todo el pedo, ¿verdad? Este juego me gusta porque no huela ni nada Y sí amigos, pero Por eso me gusta muchísimo este juego Creo que voy a agarrar el Call of Duty y el World War II Para Navidad, no estoy seguro Creo que lo voy a agarrar, no sé Pero si lo agarro, pues Hoy voy a grabar un video aquí en este juego Y sí amigos Creo que ese es el único juego que me compraría esta Navidad Bueno, sí agarro dinero Pero No sé Este ¿Cómo se llama? Ay, voy, 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 corre, 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 corre Pero sí amigos Voy a tratar de agarrar ese juego Y de grabarles un video para ustedes De World War II ¿Y ese mismo perro se me mata? Puta madre Chinga Perdón por mi vocabulario amigo Pero Me estreso en este juego Me da Me da Nada A ver Muere perro Chinga Chinga F*** Vamos Vamos ganando por la mitad de puntos Más de la mitad ya Suave Por eso me caga este maldito mapa No puedo agarrar una maldita kill La huevo perdido La agarré Ah Ya agarraron el pinche helicóptero ese ¿Cómo me cagan los huevos helicóptero? Puta Chinga Madre No se puede con este maldito helicóptero Ay, ya lo tiraron Que bueno Uy, pensé que me iban a matar Chinga Madre ¿Cómo las balastas pasaron eso? Ah, no No estaba ahí No estaba nada de esto A ver si mató a alguien No creo No creo Ay A huevo Uno No sé cuántos puedo matar sin morir Chinga Madre Maldito Helicóptero Ay Cómo me estreso con el helicóptero Mamis Ya se destruyeron Que bueno No está jodiendo el pinche helicóptero Una kill No Son todos Ya cae uno De otro equipo De otro equipo contrario A ver, a ver ¿Dónde está el melitón? Mierda A ver Ya se fue Que me tomo miedo No, 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 no Puta madre Ahí está Maté a ese güey Que le tiró la bomba No, no, no Súbete, súbete Súbete Abajazo Doble kilo, huevo Mierda Cuando celebre Me mataron Ahí está Bueno, hice todas las malditas balas En ese güey Ay mierda Me pegué Yo mismo Chingado Estaba a punto de matarlo Es que no se puede Ahora también voy a grabar un video En el Black Ops 3 Amigos Este Ahí güey Chiña Ya iba para triple kill Triple kill Ahí está A ver Ya están Uno Creo que hay otro Todavía Ay mierda Ay Llamarlo Empatamos Llamarlo Llamarlo Empatamos Llamarlo Empatamos Uno está en el bus Chinga Chinga Que madre Ya necesitan otra vez Chinga Chinga De madre Ya me lo hacía Negros Negros Ah Puta madre 6 kills Hay quien agarre Alguien agarre Alguien agarre Alguien agarre Alguien agarre No lo encuentro Puta madre Perro Ahí está No se matizan No se me está cambiando Ah ya le doy la vuelta Por allá Chinga Ya no A ver Cómo es la última Kill A ver A ver Y a ver No me la hicieron a mí Creo que sí me la hicieron a mí Ah no se la hicieron a este Güey Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí Agarre Alguien agarre Alguien agarre Alguien agarre Alguien agarre No se les olvide Si son de Xbox One Y juegan GTA Dejen su Gamertag O su Facebook En los comentarios Y yo les voy a hablar Para hacer un video De GTA V Bueno me despido Yo soy Discord Gamer Adiós